Hola, bienvenidos, mi nombre es Oscar Luisos Hernández y en este video quiero enseñarles cómo aprender cualquier cosa rápidamente según la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT. Hoy es 11 de noviembre del 2023, son las 3.28pm de un día sábado. Bueno, entremos en materia. Primero, aprender cualquier cosa rápidamente puede ser un desafío, ya que el tiempo necesario para dominar una habilidad o conocimiento vayase según la complejidad del tema y tu nivel de experiencia previo. Sin embargo, aquí tienes algunas estrategias para acelerar tu proceso de aprendizaje. Bueno, miren, si no sé si han suscrito, por favor suscríbanse y comparten el canal con otras personas para que también puedan aprender, ¿ok? Bueno, el primer punto, establece objetivos claros y específicos. Define lo que deseas aprender de manera concreta, cuanto más específico sea tu objetivo, más enfocado podrás estar en tu aprendizaje. En otras palabras, para poder avanzar en algo, pues no vas a andar, como decimos nosotros, a andar a la loca, que voy a decir tal, voy a hacer tal cosa, pero no has establecido perfectamente cuál es tu meta específica. Tienes que poner una meta, verdad, aunque sea a largo plazo y, por ejemplo, estudiar una carrera de ingeniería, estudiar un doctorado o una maestría, lo que sea, ¿verdad? O simplemente comprar una casa, cualquier cosa que sea, ¿verdad? Ustedes tienen que poner, establecer los objetivos claros y en este caso y específicos, ¿verdad? Para que puedas, en este caso, lograr lo que te propongas. En el caso aquí es de para aprender cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, tienes que decir, por ejemplo, quiero aprender el idioma inglés, quiero aprender, digamos, a programar, quiero aprender a medicina natural, lo que sea. Ustedes tienen que establecer todos los objetivos claros y específicos, o sea, como una meta para poder lograr lo que ustedes se proponen. Prioriza. El segundo punto se prioriza el aprendizaje. Dedica tiempo y energía a tu objetivo de aprendizaje. Elimina y desdicción y asigna tiempo regular en tu agenda para estudiar o practicar. En otras palabras, por ejemplo, yo no voy a estar si quiero aprender a programar y, lógicamente, tengo que practicar, pero no puedo estar, digamos, aprendiendo si estoy la mayor parte de mi tiempo viendo televisión, viendo películas o leyendo novelas o cualquier cosa, ¿verdad? Este, que nada tenga que ver, en este caso, con lo que quieres aprender. Sea que quieras aprender un idioma, sea que quieras aprender una, digamos, una carrera específica o algo útil, ¿ok? Tenemos que priorizar eso, o sea, dejar todas las cosas que nos distraen y, en este caso, este, practicar, ¿verdad? Y llevar un récord en una agenda de los avances que vamos estudiando y los objetivos propuestos y todo para ir viendo y midiendo cómo van dominando ustedes, pues, cada, cada cosa, ¿verdad? Ahora, utiliza múltiples fuentes. No te limites a un solo recurso. Utiliza libros, videos, cursos en línea, tutoriales y otras fuentes para obtener una comprensión completa del tema. ¿Correcto? Si en este caso, por ejemplo, ustedes tienen, ya saben que, por ejemplo, ustedes pueden conocer, hay ahora libros digitales en internet de cualquier tema que ustedes busquen. Simplemente ustedes ponen, por ejemplo, si yo quiero aprender, digamos, programación, PHP, lo que sea, ¿verdad? Versión 7 y pongo PDF. Entonces, él me va a buscar todos los títulos, archivos PDF que, en este caso, que sean de PHP, por ejemplo, ¿verdad? Puedo buscar también libros digitales en Amazon o cursos en línea, ¿verdad? Sea, digamos, por medio de, por medio de YouTube. Lo mismo también YouTube, ahí les van a ver un montón de videos donde aparece de los temas que ustedes quieren, en este caso, pues, si el caso están aprendiendo, ¿verdad? Quieren aprender PHP, pueden verlo, ¿qué? Pueden tomar cursos en línea con otras personas que den, ¿verdad? Y todo lo que a ustedes les caiga la mano, ustedes tienen que aprovechar. No solamente se enfoquen en una sola fuente, ¿verdad? No solamente un libro y hasta no. Ustedes tienen que diversificarse. ¿Por qué razón? Porque hay muchos, primero, porque hay muchos libros sobre el tema y van a ir y algunos tratan de una cosa y otros tratan de otra cosa, ¿verdad? Otros temas. Entonces, para que ustedes puedan dominar perfectamente lo que quieran aprender, tienen que tener diferentes cuentas, diferentes. Acuérdense que todas las personas tienen diferentes experiencias, ¿verdad? Y entonces, de esas mismas personas, ustedes pueden aprender, ¿ok? Por medio del libro, por medio de revistas, por medio de videos, por tutoriales, por cursos en línea, lo que sea, ¿verdad? Ahora, aprende de expert. Busca mentores o personas con experiencia en el tema que estés aprendiendo. Aprender de quienes ya dominan la habilidad, puede acelerar tu proceso, ¿correcto? Porque, miren, cuando ya las personas tienen experiencia, ellos les van a dar a ustedes las claves. Las claves para que ustedes, por ejemplo, si ustedes están aprendiendo a programar, les van a enseñar lo principal para que ustedes, y les van a dar, digamos, todos los secretos de ellos que fueron aprendiendo con el tiempo, para que se les facilitara la vida y que puedan en este caso ustedes lograr lo que ustedes quieren aprender. O sea, ellos pasaron mucho tiempo aprendiendo y después definieron, en este caso, cómo poder dominar el tema, ¿verdad? Y vieron que era lo más importante para poder aplicarlo. Entonces, eso mismo, los mentores te van a enseñar paso a paso qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si quieres te contar un negocio y todo, ¿verdad? Y tener éxito, hay mucha gente que está dedicada a la parte de la mentoría de negocios que te pueden ayudar, ¿verdad? A cómo arrancar tu negocio y ellos te van a enseñar todas las claves y las cosas realmente que se utilizan en la vida real, ¿verdad? Y para que en este caso te evites los tropiezos de que cometas errores y perdas dinero. Ellos mismos te van a ayudar a que puedas tener éxito. Ahora, enseña a otro. La mejor manera de aprender algo es enseñando a otra persona. Explicar lo que has aprendido a otra persona puede ayudarte a consolidar tu conocimiento. Todo lo que vayas aprendiendo lo tienes que dar, ¿verdad? Para que en este caso se apiente tu conocimiento en tu mente, ya que lo estás repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿verdad? Cada vez que enseñas a alguien, refuerzas el conocimiento y además, interactuando con la persona que le estás enseñando, ellos mismos te van a solicitar o te van a preguntar sobre cosas del tema que estás dando y te van a ayudar en este caso a preguntarte o a resolver o a buscar otras soluciones que te van a ayudar también a pensar tu conocimiento y a poder, digamos, aprender también más. ¿Ok? Ahora, utiliza técnicas de aprendizaje activo. En lugar de ser un mero espectador, participa activamente en tu proceso de aprendizaje. Haz preguntas, ¿verdad? Hay que hacer preguntas, hay que tomar notas, realizar ejercicios prácticos y aplica lo que has aprendido. De nada sirve. Todo eso así con el tiempo. Ustedes como, por ejemplo, alguien le puede explicar a ustedes, bueno, vas a aprender a andar en bicicleta, se hace así, 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 pero si ustedes no se monta en una bicicleta, no van a poder hacerlo. Tienen que, lógicamente, practicar. Así como las matemáticas, la gente te puede explicar. El problema está de que si ustedes no lo practican, eso no lo van a poder dominar. Así como los idiomas también. Ustedes tienen que aprender la gramática, aprender el vocabulario, etcétera, etcétera, y practicar todo lo que ustedes vayan aprendiendo para que puedan perfectamente hablarlo, leerlo, entenderlo, como dicen, comprenderlo, ¿cómo se llama? Traducirlo, interpretarlo, etcétera, 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 etcétera. De todas las formas habidas por haber. Ahora, establece un plan de estudio o un plan de acción. Organiza tu aprendizaje en etapas claras y sigue un plan estructurado. Esto te ayudará a medir tu progreso. Así es. Entonces, como les dije, ustedes pueden tener una agenda y pueden colocar la meta que ustedes quieren y después todos los pasos que tienen que seguir para lograr alcanzar esta mesa. Y así ustedes van midiendo el progreso y eso les ayuda también a ustedes a que puedan, digamos, no perder el ánimo porque cuando ustedes miran que van progresando, entonces ustedes ya, como decimos nosotros, le van tomando sabor a las cosas y pueden lograr lo que quieran realizar, ¿me entienden? Ok, practica con regularidad. La práctica constante es esencial para mejorar en cualquier habilidad. Cuanto más practiques, más rápido progresarás. Y ese es cierto. Pruébenlo y van a ver. Si ustedes practican todo lo que a ustedes les dan, siempre y siempre eso se va quedando ya en la memoria a largo plazo, se va afianzando y ahí en ese caso ya lo dominan el tema. Ahora, utiliza la retroalimentación. Aprovecha la retroalimentación de maestros, instructores o compañeros para implicar áreas de mejor y ajustar el buen enfoque. Puedes preguntarles a todos ellos, sean maestros, instructores o mentores o compañeros sobre algún tema y que te digan los puntos en los que tienes debilidad para que puedas mejorar en esa área y también ajustar tu enfoque, ¿verdad? Ahora, visualiza tu éxito. Imagina el logro de tus objetivos. La visualización positiva puede ser motivadora y adaptar a mantener el impulso. Cuando ustedes se sientan como que van a meditar y comienzan a imaginarse que ellas, por ejemplo, si están hablando un idioma, que lo pueden traducir, que lo pueden leer, que lo pueden entender, que lo puedan hablar, todos los medios habidos por haber, entonces eso a ustedes los va llenando energía y va creando fuerza para que ustedes tengan mayor fuerza y para que puedan mantener la constancia y lograr lo que ustedes se han propuesto, que es el aprendizaje, ¿verdad? Ahora, rompe el aprendizaje en piezas pequeñas, divide tu objetivo en tareas más pequeñas y manejables. Esto hace que el progreso sea menos abrumador y te permite medir tu avanza con mayor preposición. Por ejemplo, si estás aprendiendo idiomas, en vez de aprenderte 500 palabras diarias, aprendete unas 20, aprendete 20 palabras diarias, vas aprendiendo 20, 20 y todos los días, te pones a aprender 20 palabras diarias, no te cansas primero y segundo, no cansas el cerebro, ¿verdad? Y no te aburrísen otras palabras y te da ánimo de seguir y vas formando el hábito, 20, 20, 20, 20, 20, y te vas diciendo y te vas practicando, leyéndolo, aprendiendo cada una de las frases y vas haciendo, además de las oraciones, perdón, además de las palabras, también las aplicas en las oraciones y las vas practicando cada una de ellas y eso te va a ayudar a que aprendas y logres lo que estás propuesto, ¿verdad? Casi siempre, por ejemplo, lo mismo pasa cuando uno está programando, uno, por ejemplo, uno tiene un gran sistema que tiene que hacer, pero uno lo va dividiendo en partes, voy a hacer primero esta parte, voy a hacer esta parte, voy a hacer esta parte, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, primero voy a definir todas mis, por ejemplo, todas las tablas que voy a ocupar, voy a definir todas las relaciones que van a tener estas tablas, después voy a definir, por ejemplo, todas las consultas que voy a ocupar, después voy a definir todos los formularios para capturar la información, después de eso voy a crear todos los reportes que van a tener como ver la parte del sistema, voy a utilizar todas las macros para poder ejecutar las operaciones, o sea, para visualizar datos, para ejecutar un formulario, un informe, lo que sea, o ejecutar consultas, etcétera. crear un módulo para hacer todas las codificaciones necesarias, complementarias a todos los demás elementos de tu sistema que vas a crear, entonces lo vas dividiendo en partes, y de esa forma no te cobras tanto la cabeza, yo digamos comienzo a decir, creo que todo va a estar acá, la mamá, la mamá, la hago, y ya veo, y después comienza a crear todo lo demás, después de eso, cuando ya está todo, es que está interrelacionando, entonces voy viendo si necesito crear más tabla, o crear más campo, o crear más consultas, o modificar las consultas, o crear más formulario y decir sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pero lo voy haciendo por parte. Ahora, establece plazo realista, define fechas límites para tus metas de aprendizaje, esto te ayuda a mantenerte enfocado, y a medir tu progreso, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que usted siempre pone metas, pero que sean, que tengan plazos realistas, o sea, no es que vas a poner algo, que al fin y al cabo, estás abarcando demasiado, y la idea no vas a poder cumplir, no, mire tus tiempos, ve, pone una meta, cada meta que sea, digamos, primero comienza a poner metas pequeñas, y después, la meta grande que vas a colocar, que sepas realmente que vas a lograr esa meta, ¿verdad? Con los pasos que vayas dando poco a poco, los estableces, pero tienes que poner fechas a cada una, para que vayas midiendo, si vas progresando o no vas progresando. Ahora, aprende de tus errores, no temas cometer errores, ya que son una parte natural del proceso de aprendizaje, aprender, aprende de tu error, y utilízalos como oportunidades para mejorar, para mejorar. Ustedes siempre se tienen que preguntar, ¿qué es lo que aprendí de este error? Porque eso te va a ayudar, en este caso, a mejorar en cualquier tipo de tema, en cualquier cosa que quieras aprender, ¿verdad? Siempre, de los errores, tienes que aprender algo. ¿Ok? Ahora, mantén la motivación, y la perseverancia. Mantén una actitud positiva, y la determinación de continuar, incluso cuando empreste el obstáculo. Si vos tomas, si lo haces, con plazo, con metas, con plazos exactos, con tiempos establecidos, y de poco a poco, una parte por parte, entonces, cada vez, vas a ejecutar cada cosa, y como llevas también un registro, de todos los avances, eso te va a ayudar, a que te motive, ¿verdad? y que tengas la perseverancia. Si ustedes, acuérdense, de la gotita del agua, que cuando cae, cae, cae en una piedra, o en concreto, hace un hoyo, con esa constante gota, que cae, así tenemos que hacer nosotros. Tenemos que mantenerla, la actitud, la motivación, las energías, y además de eso, perseverar, perseverar, no detenerse, se vuelve, se cae uno, vuelve a levantarse y sigue, vuelve a levantarse y sigue, la idea es que, hasta que lo den ustedes, su meta, cada vez que ustedes, vayan logrando cada meta, aunque sea, por muy pequeña que sea, esto les va a dar a ustedes, más motivación, pues, incluir, no importando los obstáculos, que se encuentren, yo siempre digo, que uno tiene que ser, más grande, que el más grande, los obstáculos, siempre, para que ustedes, puedan lograr, lo que se han propuesto, en la vida, bueno, recuerda, que la velocidad, de tu aprendizaje, puede variar, según la complejidad, de lo que estás tratando, de aprender, y tu propia capacidad, y experiencia, no te desanimes, si no progresas, tan rápido, como esperaba, lo más importante, y la constancia, y la dedicación, a tu objetivo, de aprendizaje, ok, uno tiene que ser, para que uno mantenga, el ritmo, tiene que ser, ese estudio, diario, diario, que sea un poquito, pero diario, para que ustedes, formen hábitos, ya formándose un hábito, es como cuando uno, fuma, y uno está fumando, uno se le forma, y después uno, ya después de ese mal hábito, cuesta quitarlo, entonces uno tiene que formar, buenos hábitos, y normalmente, cuando ustedes tienen, dicen de que se forma un hábito, a los 21 días, de hacer las cosas, entonces, pónganse, todos los días, todos los días, aunque sea de poquito, en poquito, vayan avanzando, para que puedan lograr, aprender cualquier cosa, entonces, ya saben ustedes, que, como aprender cualquier cosa, rápidamente, según la internet artificial, estos son los puntos, que son bastante accesibles, que lo que todo mundo, lo puede hacer, todo es que tenga la voluntad, de querer hacer las cosas, ok, bueno, si no se han suscrito, suscríbanse, y comparten el canal, con otras personas, para que puedan también, aprender, y recuerden, que mis datos de contacto, los estoy dejando, en la descripción, del canal de YouTube, para que puedan, si tienen alguna duda, me contactan, ok, bueno, cuídense mucho, cuiden a su familia, recuerden que su familia, después de Dios, lo más importante, verdad, y cuídense ustedes también, nos vemos en el próximo video, hasta pronto.